Fíjate, nada más para despedirme, ojalá me puedas dar un comentario sobre este caso que lleva varios años en redes sociales. Se difundió un video en el que aparece el cantante Vicente Fernández tocando un seno de una mujer mientras posaba para tomarse una foto. La usuaria de TikTok confesó que la imagen fue tomada en 2017 y que estaba acompañada por su mamá. Dijo que no se dio cuenta porque el brasier impidió que sintiera la mano del cantante. Seguramente aseguró sentirse violentada, enojada. El hijo del charro de Huentitlán, Vicente Fernández Jr., lamentó que se hablen, dice que no se hablen cosas más positivas de su padre porque su padre tiene cosas más positivas. Dije Huentitlán, perdón, es Huentitán. Y decía, pues no hay que hablar de esto, hay que hablar, según el hijo del cantante, de lo positivo de mi papá, dice mi padre y mi madre no han desamparado a los empleados que tienen, a la gente que está en su entorno. Y que aunque mi padre está retirado, es de muy buen corazón. ¿Algún comentario, diputada, sobre esto? Bueno, su padre es de muy buen corazón y de una mano muy larga. Déjame decirte que es justamente esas disculpas que se hacen a conductas de personajes que son importantes, que tienen ciertas trayectorias o ciertos talentos. Nadie discute su calidad de cantante, pero eso es completamente distinto a la calidad de ser humano. Y esto es comparable, déjame plantearlo así, como lo que sucede en Argentina con Maradona. Hubo tres días de luto por un futbolista golpeador que tenía costumbres no tan buenas, acusado de violencia de género, con ciertas conductas que no son buenas, no son conductas ejemplares que pudiera dar ejemplo a los ciudadanos de buenas conductas. Y se le disculpó, había habido cuántos muertes estaban en Argentina por el coronavirus y prefirió hacerse cosas de este tipo. Lo mismo sucede con este tipo de personajes a los que se les disculpa todo porque son famosos, porque tienen ciertos talentos, porque son cantantes o porque son políticos o porque tienen ciertos, llamémosle ciertos talentos. Pero eso no está bien, Nacho. O sea, lo que tenemos que empezar a diferenciar son las conductas personales que tienen y que esconden muchísimas otras cosas que están detrás de la conducta de cada persona. Y además debo decirte que se ha viralizado mucho este tipo de cosas. Hay incluso documentales ahora en algunas redes sociales, en algunas plataformas digitales, que evidencian casos de personas famosas sobre este tema y lo han hecho. Pero el problema es que no se han judicializado y que entonces termina todo siendo solo mediático. Y no judicializamos, dejamos de ir a las instituciones. Hemos dejado de acudir a donde tienen que defendernos, hemos dejado de acudir a donde tiene que hacerse justicia. Y hemos dejado de fortalecer esas instituciones. Al contrario, en el caso de México, los últimos dos años, los últimos, digo, no es nuevo, pero los últimos dos años especialmente, las instituciones han sufrido un demérito y un desprendido terrible. Hay que destruirlas todas. Y entonces acudas a las personas con esas voluntades de ser casi dioses o seres de luz o cómo llamarles. Y eso lo que ha hecho es que estas cosas aumenten y que entonces solo hagamos denuncias mediáticas. Perpetuarlas e incluso hacer apología de eso, que parezca divertido faltarle al respeto a las mujeres y normalizar, digamos, esos tratos. Bueno, diputada, qué privilegio tenerte acá. Vamos a darle seguimiento al asunto. Ojalá y mantengamos la comunicación. Buen día. Buenos días, Nacho. Muchas gracias a ti por la oportunidad del espacio. Gracias, Adriana Dávila, diputada federal del PAN con estos temas.